Es el corredor del Pacífico, una ruta de casi dos mil kilómetros desde Nayarit hasta Baja California. Se ha convertido en uno de los trayectos más peligrosos del país. ¿Cuánto tiempo llevas como operador de tráiler de camión? Como 22 años. Álvaro recorre este camino cada semana. Ahorita en la actualidad hay mucha inseguridad en la carretera. Un compañero se fue de viaje, se fue de viaje y ya no regresó. El año pasado se cometieron más de nueve mil asaltos a transportistas en este y otros corredores. En el 90% de los casos se utilizó un arma de fuego. Lamentablemente hemos sufrido con pérdidas humanas ante secuestro de operadores. Lo menos dañino que ha sucedido para nuestros operadores ha sido robo y robo en cualquier estado. Además del riesgo constante de ser víctima de la delincuencia, estos hombres se enfrentan a bloqueos carreteros. La gente del mismo pueblo bloquea la carretera. Entonces te piden, te piden una cuota. Te piden una cuota y si les niegas la cuota, pues no te dejan pasar. Nos encontramos con uno justo al llegar al estado de Sonora. La policía pasa por la zona sin intervenir. Luego de una hora, Álvaro pudo pasar sin violencia. Pero no siempre es así. Este video fue grabado en este mismo punto por otro chofer que se enganchó en una discusión. Entre dos personas intentaron romper la ventanilla del tráiler, agrediendo al operador hasta el cansancio. No, ya se ha habido muertos. Ya en una ocasión mataron a un operador. ¿Por no querer dar dinero? Por no querer dar dinero. Son más de 8 mil los camiones de carga que a diario transitan por el corredor del Pacífico. Lo más peligroso es cuando cae la noche. Sufrimos un intento de asesinato de un operador de nosotros en esta ruta. Estaba descansando, estaba durmiendo. Pero el problema es que no tenemos ningún parador seguro. Después de una larga jornada, es hora de dormir. Álvaro busca el lugar más adecuado, donde haya más camiones estacionados, para así reducir el riesgo de un asalto. Hacemos el llamado, adelantamos la voz para que nos volteen a ver, para ver qué se puede hacer. Este trabajador pasará la noche dentro de su cabina, con la esperanza de que mañana llegue sano y salvo a su próximo destino. Con imágenes de Salvador Cruz y Ángel Navarrete, Roberto Domínguez, Azteca Noticias.